Bienvenidos una vez más a Economías de Casa. En el día de hoy seguiremos con el curso gratuito sobre la economía de la empresa. En este capítulo veremos los diferentes tipos de sistemas de producción que se pueden realizar. Si observamos detenidamente la actividad productiva de las múltiples empresas que existen, nos daremos cuenta de que existen diferencias en la forma de producir de cada una de ellas. Esto da lugar a diferentes tipos de sistemas productivos que pueden llevar a cabo las empresas, cuyos criterios básicos que diferencian un sistema de otro son los que veremos a continuación. El primer criterio es según el destino del producto. En base a este criterio podemos dividir los sistemas productivos en dos tipos. El primero de ellos es la producción por encargo. Esta se produce cuando la empresa elabora el bien o servicio que comercializa solo cuando el cliente se lo pide. Por ejemplo, una empresa que se dedica a personalizar las zapatillas trabaja por encargo ya que las personalizará a gusto de cada cliente. Y el segundo de ellos es la producción para el mercado. Esta será cuando la empresa produce para los consumidores en general, sin que haya una personalización individualizada. La mayoría de las empresas producen para el mercado, como puede ser Zara, que lanza su ropa a todo el mercado a través de sus múltiples tiendas. El segundo criterio es según el grado de homogeneidad. Según este criterio se dividen tres tipos de sistemas productivos. En primer lugar, la producción artesanal. En este caso, la empresa produce artesanalmente productos individualizados. Es decir, cada producto tiene sus propias características. Por ejemplo, un tipo de producción artesanal sería la alfarería, que es el arte de hacer vasijas u otros objetos de barro cocido. En segundo lugar, la producción en masa o en serie. Esta se caracteriza porque produce una gran cantidad de productos idénticos y estandarizados gracias al trabajo en cadena y al uso de un gran número de máquinas. Por ejemplo, las plantas embotelladoras de cerveza. En tercer lugar, nos encontramos con la producción por lotes, la cual es una forma intermedia entre la producción artesanal y la producción en masa, en la que se fabrican cantidades pequeñas de una gran variedad de productos. El tercer criterio es según la dimensión temporal. En base a este criterio, podemos dividir los procesos productivos en dos tipos. Por un lado, la producción continua, que consiste en una producción sin interrupciones, en la que los materiales están continuamente en movimiento, experimentando reacciones químicas o sujetos a un tratamiento mecánico o térmico. Este proceso se da en los sectores en los que es muy costoso detener el proceso productivo, como pueden ser las refinerías de petróleo o los altos hornos, donde sus máquinas pueden funcionar de 4 a 10 años sin parar en ningún momento. Y por otro lado, la producción intermitente. Esta, por el contrario, no requiere continuidad y las interrupciones de las máquinas no plantean problemas técnicos ni mayores costes. Este proceso se observa, por ejemplo, en los talleres de reparación, los cuales, una vez acabado la jornada laboral de los trabajadores, se cierra el taller hasta el día siguiente, sin que esto produzca mayores problemas. Con todo esto me despido por hoy. Cualquier duda o sugerencia por favor déjalas en los comentarios para que pueda responderlas. Nos vemos en el próximo vídeo. Gracias. 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 Gracias.